Te esperamos con una buena representación, prácticamente, buena parte de la banda está aquí en los estudios de Buendía Uruguay. Por ejemplo, en este momento, disco en mano, así pronto para mostrarlo, nos acompaña Denis Ramos. Ya con el aplauso a todos y cada uno de los muchachos. El auto aplauso. El auto aplauso, no porque menos con disco en la mano. ¿Ves lo que tenemos acá? Sí señor, acá lo tenemos. ¿Ves esta nueva faceta de Denis? No, no, no. No, 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 manejo de cámaras. Esto de... Primero cuando entró pensé que era el doble de Bruno Mars. Así de pico. Sí, sí, sí. El doble de riesgo. Mis compañeros me dicen eso y me dicen también de me matan con Farrell, pero bueno. Con Farrell, Gar, está bien. Pero no, no te matan en tal caso, es una buena comparación. Ahora, ¿no te conocía este lado tan marquetinero de que acomodás el disco, buscás el plan? Hay que estar en todo, ¿no? Son años, locos. Después de los años uno va aprendiendo a manejarse en diferentes ámbitos. Además, el tiempo es tirano. El tiempo es tirano en televisión, entonces hay que mostrar. No, estamos muy contentos de este noveno trabajo. La verdad que estamos haciendo la prensa de este amigo nuevo que tenemos y estamos muy contentos. Suenan las alarmas, es lo que tenemos aquí, editado por la gente de Bizarro. Noveno disco en el vigésimo tercer aniversario de No Te Va a Gustar. Saludamos a Francisco Nácer, que es la lista también. A Pablo El Camino Coniberti. A otro aplauso. No falla. Y a Gonzalo Japo Castez, que nos acompaña aquí. Bueno, hablemos de... Suenan las alarmas. Dijo que en principio ustedes fueron a grabar algunos temas a Estados Unidos con la idea de dejarlos registrados. ¿Y qué pasó? ¿Se embalaron con el productor y dijeron, ¿es contigo? Sí, bueno, habían pasado ya un poco más de dos años de la salida de nuestro anterior disco. Y bueno, un poco la idea era ir adelantando. Digamos, todavía nos quedaba tiempo para seguir presentando el otro disco, lugares a donde ir. Entonces la idea era un poco ir adelantando la grabación. Y la idea era grabar tres temas en un principio. Y ahí fue que, bueno, nos juntamos con Héctor Castillo, que es el productor del disco, que finalmente terminó siendo el productor del disco. ¿Castillo qué trabajó con? ¿Tiene un catálogo de artista? Sí, Héctor Castillo. Bueno, lo más conocido por estos lados es los últimos discos de Cerati y el último de los Cadillacs. Pero bueno, laburó en Nueva York en el estudio de Philip Glass, que es un compositor de películas resalado. Ahí grabó a Lurrida, a Bjork. Sí, sí, tiene un currículo importante. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que quedamos muy contentos. Los temas que salieron de esa etapa fueron Prendido Fuego y Para Cuando Me Muera, que bueno, salieron como corte antes de que saliera el disco. Y a raíz de esa linda experiencia fue que decidimos seguir para adelante con Héctor. Y bueno, en febrero nos metimos a grabar el resto de las canciones. Hablamos de 23 años y de un noveno disco. ¿Al fanático hay que darle siempre lo mismo? ¿O admite la evolución, el cambio, la propuesta diferente de la banda? Yo creo que el fanático nuestro como que espera un poco el cambio también. La banda es muy heterogénea en todo lo que tocamos, en cómo somos nosotros. Los shows año a año van cambiando todo el tiempo. Y creo que el que realmente le gusta a la banda sabe que es así y espera un poco eso. Y para nosotros también es muy interesante y es renovador todo el tiempo cambiar y buscar lugares de riesgo para nosotros, ¿no? Cosas en las que no nos sintamos tan cómodos e intentar hacerlas bien. Es parte de la esencia del grupo, me parece. Que cada disco tratar de cambiar un poco y lo hacemos, o sea, por intermedio del productor también, ¿viste? Buscamos siempre cambiar. O sea, tuvimos nueve discos y ocho productores. Solo una vez sola repetimos el productor, o sea, y quedando conformes. Por lo general, la mayor parte de las veces, igual el próximo disco nos cambiamos. ¿Y eso se debate? O sea, la elección del productor, la elección de todos. Es una discusión que primero tienen como colectivo. Sí, sí, siempre intentamos. Bueno, como decía Gonzalo, una vez sola repetimos un productor, porque era un momento especial de la banda también y también habíamos hecho un... Es que fue Tito Fargo, ex guitarrista de Redondo. Habíamos quedado muy conformes con el trabajo de él y en ese momento pensamos que era lo mejor repetir esa fórmula que había sido tan buena y de hecho estuvo buenísimo porque tenemos hasta el día de hoy una amistad muy grande con él y siempre, como que bromeamos cuando estamos en el momento de elegir el productor y no aparece, decimos olor a Tito, que es Tito Fargo, porque siempre está él ahí, siempre está la esencia del presente como para poder producir en cualquier momento. Algo que estamos viendo también y que habla de la evolución de la banda tiene que ver con, en una era tan visual y que apuesta tanto a la audiovisual, los clips de la banda que también están en franca evolución. En los últimos clips, con una buena cuota actoral, grandes actores de la banda. Decidimos empezar actoral. Han comenzado varias carreras. Es romper de alguna manera también ese prejuicio que muchas veces el músico se autoimpone y dice, no, 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 lo voy a tocar, lo voy a tocar, yo no me voy a tirar de una distancia. También de alguna manera es hacerlo un poco más divertido. En el momento del video, digo, no es aparecer haciendo que tocas... No, quiero decir algo, no fue fácil la caída del edificio, no fue fácil. No fue fácil, no hubo doble de riesgo. Horas cayendo. Y si ves que no termina más. Claro. Si contratamos a Lenny Gravitz para hacer de Dennis... ¿Qué es? Dennis está sumiendo muchas formas de que empezó la nota. ¿Quién sorprendió, descoyó así en el tema actoral? Yo creo. ¿Bien? El de Rápido y Furioso anduvo bien, el de Peladito. Pará, Willy. Hubo un compañero que no lo vamos a nombrar. Se parece apréstico también. Hubo un compañero que no lo vamos a nombrar, pero está en el piso de hoy, que la pasó mal ahí colgado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo cierta... Me parece que tiene un poco de... El tema del arnés. Estábamos colgados en un arnés, un arnés que apretaba bastante. No fui yo. Como a tres metros. Como a tres metros colgados estábamos y... Mareo, mareo. Mareo. Había como que hacer... Fue así, fue. Bajame que... Bajame que lo va a tomar, bajame. Así, Lidio. Es lindo ver el producto terminado. Cuando estamos hablando de una banda que logró la proyección de No Te Va a Gustar, ¿qué cosas de alguna etapa anterior, quizá más vinculado al circuito local, se extrañan? Extrañamos tocar el interior. Hace tiempo que no tocamos, no podemos tocar. Por un tema de costos, un tema de que es muy caro para nosotros. Nosotros producimos casi siempre los shows. Es que es caro, somos una banda cara porque somos... Son un montón. Son un montón. Son músicos. La nafta de gasol está carísimo. También cuesta cruzar el río negro hacia arriba. Comemos mucho y tomamos mucho. No es carísimo, entonces... No le conviene a nadie. A veces tenés que ir a tocar a un lugar a las tres de la mañana, cuatro, y ya lo hicimos muchísimos años a eso. Y hoy estamos más grandes y también es como complicado. Entonces es como todo complicado y es difícil hacerlo. Y extrañamos mucho eso. En el interior del Uruguay... Igual siempre estamos tratando de ver la forma y las posibilidades para tocar como sea. Siempre estamos tratando. Todas esas dificultades que recién vos señalabas, que son lógicas si tenemos en cuenta lo que es la escena aquí en nuestro país, ¿son diferentes en Argentina? Sí, es diferente porque hay mucha más gente, ¿no? Básicamente por eso. El país es enorme y... Porque allá las distancias son más. No, pero sí. Lo que tiene en Argentina, por ejemplo, es que vos, si querés hacer una gira por el interior, te permite ponerle a tocar de miércoles a domingo y vas armándola, cosa que los destinos sean medio cerca. Entonces tenés otra manera de manejarte que te sostiene la infraestructura que movés y un montón de cosas se hacen viables. Cosa que aquí en Uruguay no pasa. En Uruguay vos, por ejemplo, vas a tocar, tenés que ir a tocar en un lugar y te volvés. O tocas en otro lado porque un miércoles la gente no va a ningún lado. O jueves tampoco. Por lo general es un viernes o un sábado, ¿viste? Y la distancia, digo, después del Río Negro ya es complicado empezar a moverse porque es todo carísimo y es lejos, ¿viste? No es sencillo mover una banda. Pero siempre, ¿viste? Hay que estar buscando la forma, ¿viste? Para ir y tratar de tocar como sea. Y hablando de las diferencias entre públicos, acá en el Río de la Plata solemos gustar decir que nuestro público es bien efusivo, participativo, ¿no? Hacemos un paralelismo con las hinchadas de fútbol también. Pero, ¿qué diferencias han notado de repente lo que es el público nuestro ampliando al Río de la Plata? Y el de otros destinos donde ha tocado, que puede ir de Nueva York a México. El mexicano, hay puntos que son como bastante fuertes y diferentes. El mexicano es como muy pasional también. No llega a ser como el argentino que futboliza todo, la vida. Pero el mexicano cuando le gustas, te sigue. Sí, es muy fiel. Muy fiel y viaja. ¿La mexicana también? Y demuestra. La mexicana, no sé, es que no sé. Voy para el lado más del mexicano. No digas si cuando le gustas. No, no, en realidad el público mexicano, englobando al público. Es muy efusivo, lo demuestra y lo demuestra también yendo a los lugares. Viaja también y lo demuestra ya sea en las redes y en la presencia en el show que cuando le gustas es fiel y te sigue a muerte. Yo he visto a los mexicanos en el anfitriatro de Paisandú en la semana de cerveza. Claro. Con las máscaras. Sí, sí, vienen con máscaras y sí. Ahora vamos a revisar atrás. Son muy fieles a la cultura. Está buenísimo. Claro, más de dos décadas de carrera, el éxito se va procesando conforme pasan los años. No es que te llegue de la mañana a la noche. Pero había una instancia en donde como colectivo dicen, mirá dónde estamos, mirá dónde llegamos. ¿Cómo llegamos acá? Bueno, eso fue cuando fuimos a Europa, en 2005. Ahí, en Europa fue cuando dijimos, ¿dónde estamos? Sí, pero fue muy loco porque nosotros ya, en 2005 fue eso, ya habíamos tocado en un velódromo acá, ¿no? Claro. 10.000 personas, que fue una locura para nosotros en ese momento. Fuimos a Europa y tocábamos para, llegamos a tocar para 13. Boliches. En un boliche en un lugar en Suiza. Pero llegamos, la primera que llegamos, primero de mayo de 2005. Llegamos a Hamburgo. Puerto, puerto. O sea, estábamos viviendo un sueño que era alucinante. Y la verdad que no nos importaba para cuánta gente íbamos a tocar. Estábamos, muchos de nosotros conociendo Europa por primera vez, gracias a la música, gracias a la banda. Fue todo un sueño esos 60 días. En Hamburgo se fue a guiar a unos muchachos de Libra porque les fue bastante bien. Bueno, pasamos por la peluquería famosa que hicieron en el corte. También una cosa que pasa es que, como ahora, viste, que cumplimos 23 años, es que es eso, viste, que el año que van pasando, llegó un momento que ya son muchos años, viste. Y ahí también, viste, cada vez es increíble haber desarrollado esto así y estar en esto. Todavía seguir, que se mantenga, viste, seguir. Esto está buenísimo, la verdad que es un montón de años. Y nos vamos a dejar en cuenta de la nota. Sí, por ejemplo, cuando fuimos por primera vez a Bolivia, hace tres años, o hace dos años. Y la verdad que, digo, vamos por primera vez, vamos a ver qué pasa y había un montón de gente cantando las canciones y todo. O sea, cada día pasa algo que te vuelve a sorprender. Totalmente. Bueno, suenan las alarmas, está en disquerías. No te va a gustar, está en plena actividad. ¿Hay fecha para cuando llegue a Montevideo? Sí, tenemos fecha oficial, que no es en Montevideo, es en Ciudad de la Costa. Ciudad de la Costa. Está a 800 metros del puente. La tierra de Denis Ramos. Estoy en mi tierra, la verdad. Claro que es abajo del Río Negro. Ahí está. Gracias. Yo me voy caminando de casa. No, vamos a tocar el 5 de agosto en Landia, es la presentación oficial de suenan las alarmas. Sábado 5. Sábado 5, en Landia, es un lugar de multispacio nuevo, una carpa enorme que hay ahí en la Turifeca, digamos, del Parque Rubel. Que se está moviendo pila el lugar, está buenísimo, lo están poniendo cada vez mejor. Como se nota, de la zona le dijo Turiferia, claro. Sí, sí, es la Turiferia. Es locatario. Anda descalzo. Y bueno, vamos a tocar ahí, la verdad que contento de colaborar con ese lugar porque se está poniendo como de moda. Están yendo a tocar muchas bandas, van a tocar divididos ahora este mes o mes que viene. Tocó el sábado de Cordera con la caravana. Exactamente. Está bueno generar un espacio ahí que se pueda tocar en invierno. Exactamente. Muy bien. Es fundamental que se ha techado. Lleve, va a ser mucho frío. Está el 5 de agosto entonces en Landia, pero ya está, para que todos los disfruten. Suenan las alarmas de No te va a gustar. Está en vinilo también, ¿eh? Está en vinilo también. Bien, bien. Es una gran apuesta. Amantes del vinilo, así que está en vinilo. Está precioso, allá nos dieron uno. Bien ahí. Precioso está. Y a todas las plataformas de streaming también. Sí, sí. Para todos los gustos. Para todos. Para todas las ciudades. De mi Fran, Pablo, Japo, un placer, ¿eh? Gracias por estar en el municipio Uruguay. Gracias por estar en el municipio Uruguay.